¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo otro vídeo de Puntuando Inventario. Hace dos semanas que no he subido esta serie, ¿vale? No os lo voy a negar, me canso un poquito, porque llevo mucho tiempo haciéndola. Llevamos ya nueve partes, 27 episodios. Creo que este es el episodio número 27. No, perdón, este es el episodio número 28, porque una de las partes tenía... O sea, una de las... Si es que... Que sí, que este es el episodio número 28 en total. Y eso, y canso un poquito, porque hubo una época también que grababa mucho y todo eso y no me voy a enrollar más. El caso. Hoy tenemos ganador de la parte nueve. De momento va ganando este inventario, ¿vale? Va ganando este inventario. B3UFENDER. BUFENDER, no sé cómo se dice. Pero bueno, el caso. Hoy empezamos por el inventario de GamaFPS, que como veis es todo doradito. GamaFPS ya ganó un Puntuando Inventario, así que da igual que nota le ponga hoy, que no va a poder ganar porque ya ganó una vez. Ya sabéis que solo se puede ganar una vez. Así que voy a proceder a ver su inventario, que a ver, por lo que ya estoy viendo es Jesucristo. Es todo rollo doradito y negro. Bueno, casi todo, porque la Stinger otra vez... No sé, me suena de que la pasaste una vez. Y la Stinger estaba irregular. La Stinger falla y la Spectre también. Yo cambiaría esas dos. Pero el resto de skins, como veis, son todas rollo doraditas y tal. A ver, es que no voy a ir ni skin por skin porque ya hemos visto GamaFPS en otras ocasiones. Te voy a poner el 8,5 que empatarías con la primera posición, pero da igual porque tú ya te has llevado un premio. ¿Qué tendrías que cambiar para subir a lo mejor al 9? Pues mira, con que me cambieses la Stinger a una Stinger, la Predial of Chaos a lo mejor, yo creo que sería más rollo 9. Pero te voy a dejar el 8,5. Como igualmente no puedes ganar, te quedas con el 8,5. Pero inventario de 10, ¿eh? Ya quisiera yo tener todas estas skins. Siguiente tenemos a Darth Vader. A ver qué nos trae por aquí. Vale, hay varias skins que no me gustan. Buah, es que justo tienen las del pase de batalla que chirrían un poquito. Que son la Frenzy, la Shady, la Marshall, la Stinger, la Odin, la Bulldog... Todas esas skins regulinchi. Luego, Rafiti y tal, bien, sin más. Y skins que me gusten, pues mira, tu Classic me gusta bastante, la Spectre de este pack también me gusta, la Phantom también, la Guardian esta de las baratas ahí también me gustan, Vandal guay, Operator guay, el cuchillo me flipa que es el River, el Karambi... Pero eso, tiene unas skins que es bastante regulera. Así que te voy a poner un 7,25. Te voy a poner un 7,25. Porque es que tiene un montón de skins que no me gustan a mí. Puede que a ti sí, ¿eh? Pero a mí no me gustan. 7,25. Siguiente, tenemos a Anuel, a ver que nos trae Anuel por aquí. Vale, la carta que tiene The Kill You Me Gusta, los Graffiti bastante sin más. Luego Classic Prime, Short Ioni, Frenzy, Elder Flame, Ghost Sovereign, Sheriff River, Stinger, Sovereign, también muy guay. Veo que tienes bastante el pack Sovereign porque tiene Ghost, Stinger y Marshall. Luego tienes la Bucky Ion y la Operator Ion. La Judge, al igual que la Frenzy, son la Dragón. Luego tienes la Bulldog Spectrum, que me gusta mucho. También tienes la Guardian y la Odin River. Y bueno, y la Sheriff también. Phantom RGX, muy bonita, es la que yo estoy utilizando actualmente. También tienes la Vandal River. Vale, se te repiten algunas skins, pero el inventario en general está muy guay. Y el cuchillo que tienes también es el Elder Flame. Pero eso, se te repiten skins, pero en general el inventario está bastante guay. Bastante, bastante guay. Hay poca variedad, pero son skins muy bonitas. Son muy, muy bonitas. No sé si ha intentado... No, creo que no ha intentado hacer ningún color porque hay skins blancas, hay skins negras, hay skins de colores. Pero bueno, te voy a poner un 8. Un 8 porque me falta un poquito de variedad de skins. O sea, 8 o 8.25 incluso te podría poner. Te lo voy a dejar ahí, entre el 8 y el 8.25, ¿vale? Siguiente, tenemos a Ricardo. A ver qué tiene por aquí Ricardo. Vemos que empieza muy similar al anterior, que es la Classic Prime, la Shorty Oni. También tiene la Ghost Sovereign. O sea, es súper similar el inventario. Pero se me había rayado porque también tiene la Bucky, también tiene la Judge, también tiene la Marshall, tiene un montón que la anterior y me había rayado. Pero no, no soy la misma persona. Vale, tu inventario está muy guay. La verdad, tiene una skin de cada, súper, súper guay. Y no hay ninguna skin que no me guste. Sinceramente, hay variedad, bastante variedad además. Se te repite en plan la Glitch Pop, la Glitch Pop, la Sovereign, la Sovereign, la Sovereign. Bueno, tiene todo el pack Sovereign por lo que veo aquí. Pero está muy guay, está guay. ¿Qué nota te pongo a ti? La de Singularity me gusta mucho, también tienes por aquí la Glitch Pop. Te lo voy a dejar en el 8,25 porque el inventario del 8,5 me gustó bastante más que este. Pero este inventario también es muy bonito, así que te lo voy a dejar en el 8,25. Pero eso, es muy bonito el inventario, ¿eh? 8,25 para ti. Y por último vamos a ver a Max Salt y vamos a ver el primer inventario o el segundo. Ya sabéis que solo puntúo uno, así que voy a ver el primero. Classic Spectrum, tienes la Shorty Predator of Chaos. También tienes la Stinger y la Vandal y la Operator Predator of Chaos. Tienes la Frenzy Prime, Buggy Prime, Odin Prime. Veo que... Uy, mi voz, Dios mío. Tienen muchas así repetidas. Ghost River, Sheriff River, Spectre River, Phantom River, Cuchillo River. Tienes también ahí repetidita. Luego tienes la Judge Celestial, que bueno, a mí me parece bastante curioso. Tienen la Bulldog Glitch Pop y eso, está la Mage Bang, también tienen la Red Celestial. Vale, me gusta tu inventario, pero veo pocas variaciones de skins y lo veo un poquito apagado. Lo he hecho alguna que otra vez. El Pack Prime 2.0 en el color básico no me gusta mucho. El único color que me gusta así más es en celeste, porque es que el básico este me recuerda a una skin de pase y batalla que sacaron, que era también súper básica. Te voy a poner un 8, porque a ver, obviamente son skins guapas individualmente, pero en conjunto no quedan muy bien. Así que tienes el 8, ¿vale? Vale, le voy a echar un vistazo a este que me has pasado, pero vamos, es prácticamente igual. Solo has cambiado el color de la banda de la Sheriff y poquito más, ¿no? De algunas skins has cambiado el color, pero es prácticamente igual. Te quedas con el 8, sí. Y nada, gente, ya tenemos ganador. El ganador sería este inventario, que es de B3 Uffender, perdón, es que, espera, le voy a poner aquí el nombre para que lo veáis bien. Y eso, que me hables, ya sabes que me tienes que hablar y yo te digo, ¿vale? ¿De dónde eres? No sé qué. Y ya, pues, te paso los 5 gritos en Valorant Points. Y nada más, gente, voy a intentar subir esta serie, pues es un poquito más espaciada en el tiempo, porque es que si no me voy a cansar. Y no quiero cansarme, porque me mola hacer una dinámica que sea con vosotros, con mis suscriptores. Y en esta, pues, participamos los dos. Y nada, simplemente, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.